Música Atrévete a decírmelo en la cara Que se acabó el amor que me tenías Que ahora tus besos y tus caricias Te los llevas y los dejas en otra piel Puedes irte cuando lo decidas No te preocupes, yo no te detendré El amor no se obliga ni se exige Ni se da libremente sin ninguna explicación Yo soy de las que se conforman Con mi ganas de amor o de atenciones Yo soy de las que entregan todo Al hombre que se lo merece Atrévete a decírmelo en la cara Que te vas, que lo nuestro hoy se acaba Nada más porque tu camino se atravesó Lo que yo le llamo amante Atrévete a decírmelo en la cara Que se acabó el amor que me tenías Que ahora tus besos y tus caricias Te los llevas y los dejas en otra piel No soy de las que se conforman Con mi ganas de amor o de atenciones Yo soy de las que entregan todo Al hombre que se lo merece Atrévete a decírmelo en la cara Que te vas, que lo nuestro hoy se acaba Nada más porque tu camino se atravesó Lo que yo le llamo amante